hola hola cómo están todos bienvenidos nuevamente a su canal isabela se llama de yabu aquí estoy nuevamente con ustedes miren estoy emocionada porque hace tiempo que no hago vídeos no podía ni agacharme yo les estaba presentando casi los perfumes repetidos porque como ustedes ya saben que andaba operada pero aquí estoy ya llegué con diferentes perfumes yo tengo los perfumes en cajas se están alejando así me gusta que se añejen así los trato como vino bueno esperando que ustedes se encuentren muy bien yo aquí voy a subir un poquito el tono ya que estoy en en tono así más alegre si estoy súper alegre disfrutando de la vida y dando gracias a esta vida por todo lo que viene lo bueno y lo malo no nos olvidemos de eso por favor y otra cosa que les quiero decir no critiquemos si no sabemos recordemos siempre que cada vez que criticamos este dedito apunta a esa persona y estos pensamientos apuntan a esa persona pero miren cuántos dedos están apuntando hacia nosotros mismos así que cuidado no critiquemos mujeres seamos más halagadoras con nosotros démonos vida no andémonos dando ahí la piedra danzando nos la piedra uy mira cómo se la ven no 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 digamos siempre miren ayudemos sí bueno con un buen consejo quizás o con un buen halago halaguemos más que críticas por favor eso es sabiduría eso es amar al prójimo eso es ser buen ser humano y bueno ya ya comencé a hablar mucho estoy súper súper emocionada bueno estos son mis perfumes mi obsesión de esta primavera estoy abusando de estos perfumes como no tienen idea disculpen por esa palabra no tiene nada que ver con algo malo pero si estoy que les doy los atomizo los atomizo y ponte aquí ponte allá y vamos a comenzar con mis obsesiones de primavera si estos son perfumes que yo conecto y yo no paro de atomizar con estos perfumes estos perfumes me encanta y cuéntame aquí abajo qué perfume estás atomizando bastante en esta primavera porque si tenemos esos preferidos ustedes ya saben ya tiene que haber uno o dos o me vi tres que estés ahí atomizando y tomizando tengo briana de la casa pero fuente marley un perfume floral con ese toquecito frutal cítrico ese toque medio verdosito que tiene con vainilla no hay nada verde por ahí sin embargo mi olfato como que siente algo ese toque medio verdosito que creo que se los da las grosellas negras que tiene este perfume un perfume bastante arrebatador en su salida ya en su secado va bajando va bajando y queda maravilloso te sientes una Barbie con él te sientes una muñequita te sientes sumamente femenina llevando este perfume me dura 24 horas y en ropa me dura por semanas es un perfume muy halagado muy atrayente para los caballeros creo que para todo el mundo no hay ninguna persona que no se vaya sin decirme y sabe la huele riquísimo con este perfume yo lo súper recomiendo si es caro creo que por ahí dicen que se parece a esta belleza que está aquí no se parece para nada este perfume tiene algo mágico algo dulce algo delicioso los otros como que especialmente él que tengo la experiencia como que tiene ese toquecito medio muy sintético lo súper recomiendo no tiene dupe para mí sería un dupe perfecto el que está aquí si no es un dupe porque no se parecen para nada pero si quieres algo como más o menos como él ya un buen precio más económico te lo súper recomiendo a valentino donna boring roma pink que es una belleza también bueno de la casa perfumes de marley oriana que si me lo estoy atomizando muchísimo no paro de atomizarlo porque me encanta también tenemos esta belleza es de la casa sergio de la casa de toda la colección casa moratti esto es dolce amalfi dolce amalfi para mí es increíble este perfume para mí huele a muñequita si es una muñequita todo inocente toda femenina esto es un ámbar como que si tú pusieras tu nariz cuando vas a recoger ese montón de caramelos hay en halloween ustedes saben que somos madres bueno y esa esa es la experiencia de meter la nariz ahí en la funda y oler así toda esa variedad de caramelo a eso es lo que huele este perfume un ámbar si ese aspecto como un poquito resino citó poquito medio cítrico con ese montón de dulce citos lo súper recomiendo es una belleza nada que ver con nada un perfume único que la verdad yo no sé por qué no hablan de este perfume este perfume da vida este perfume es alegre este perfume es intrigante es diferente es una belleza lo súper recomiendo dolce amalfi de la casa sergio que está exquisito super halagado super halagado y aquí tengo esta belleza de perfume que yo lo estaba dejando a dejando un lado qué belleza de qué belleza de botella sí y si esta es una belleza de la casa stefan humber lucas yo todavía no sé pronunciar miren yo soy de la lengua española yo soy una latina y pues generalmente yo creo que si sacamos un perfume de nuestra autoridad latina no creo que ninguno ninguna persona de otro país lo lea como nosotros bueno con mucho respeto lo digo el que tiene esa habilidad pues la felicito la verdad que sí esto es god of fire bueno en inglés ahí voy vamos ahí vamos vamos yendo god of fire es una belleza de una una cantidad frutal tropical con este toque de ámbar que más sale un poquito medio lo cítrico el perfume es increíble en primavera no me lo soporto mucho en lo que es el verano yo creo que si les dije en algún momento en el verano solamente me lo pongo para la noche y en la primavera como está un poquito frío me ha encantado este perfume es súper fresco esto es como un mango así se los explico ese mango tropical pero verde súper almizclado y un toquecito medio vainillocito ámbar también está el ámbar ahí riquísimo tiene su toquecito como de u también algo ahí un poquito medio estridente es unisex sí sin embargo como que yo no lo podría percibir en un caballero les soy honesta para mí si tiene su toque de intrigante con un toque medio sexy también me encanta su envase me encanta todo una duración increíble la verdad que cuando recién llegó llegó para esta época creo que justamente cuando estaba comenzando el frío y no me agradó ahora me gusta mucho ahora como que sea sea el aroma se ha añejado y está increíble ya les digo está ese mango verdoso tropical con ese toque almizcladito con ese toque de ámbar con ese toque como de oud con ese toque almizclado vainilloso riquísimo qué buen perfume para primavera me lo estoy disfrutando y me lo estoy disfrutando para todo el día les soy les soy sincera me ha encantado sí god of fire de la casa stefan humber lucas que es una preciosidad yo estoy miren atomizando a cada rato ese perfume aquí llega si este fue mi primer suspiro del 2024 y esto es black opium over red que buen perfume sí esto generalmente me lo pongo ya por la noche porque si está un poquito medio intoxicante ya ustedes saben que está un poquito ya apareciendo ese sol y pues yo me lo estoy poniendo por la noche me encanta un aroma sumamente seductor sumamente femenino para mí ya ustedes ya saben yo les dije aquí huele como ahí está esa nota principales que tiene lo que es black opium lo que es la base cita es las flores blancas lo que es la vainilla y el aspecto de café aquí tanto no le sale el aspecto de café si no es un aspecto más vainilloso más como esas flores blancas y esa cereza que para mí esa cereza aquí está como como que tuviera no sé como como un iris yo siempre le digo aquí el iris es como un aspecto almendroso con ese aire de iris que está súper femenino súper adictivo el perfume me encanta es como no sé me imagino unos labios rojos con un chupete así así me imagino yo este perfume delicioso cada vez que me lo pongo ciertamente me da ganas de estar con un chupete en oigan un chupete una paleta un chupete en la boca así riquísimo delicioso chicos chicas me encanta black opium de la casa ysl con su over red que me encanta mi primer suspiro de 2024 es esta belleza duración de 10 hasta 12 horas me dura muy bien chicos chicas súper bien en la ropa se queda por días es un encanto me encanta la joya árabe que estoy disfrutando me este perfume oh no este perfume sí de verdad que es una belleza miren esta belleza y esto es musaman white intense de la casa la tafa aquí hay un sándalo con azúcar con un poco amarado qué rico perfume dicen que se parece por ahí por ahí lo tengo yo a versace por ahí lo tengo versace es como un poquito más que voy a ponerlo por aquí crystal crystal noir este perfumito es delicioso pero está un poco más yo siempre yo siempre he dicho que este perfume huele como a sauna como un sauna huele este perfume crystal noir de la casa versace aquí no hay ese aspecto como de eucalipto como de no sé como aromático que tiene este perfumito aquí está simplemente así amarado como medio vainillosito como medio cítrico con ese toque de sándalo que le da un un aspecto de coco riquísimo un perfume que tiene tanta buena estela y tan buena duración lo súper recomiendo musaman white intense que con esa belleza de serpiente bello bello la botella está divina me encanta sí y también otra belleza que me la estoy disfrutando muchísimo cuando llegó no me gustó ya soy honesta y es Memo París ¡Memo! de la casa Memo París me encanta decir Memo ustedes ya saben es Sherwood ¡Wow! es poderosísimo déjenme este es el sándalo más cremoso y más almizclado y más maderoso imaginemos una madera la madera de sándalo con almizcle y con coco el almizcle está poderoso aquí no me estoy basando en notas está súper fuerte dura increíblemente de 10 hasta 12 horas este perfume es riquísimo es elegante huele millonaria el perfume pero no es una compra ciegas pero sí que me lo estoy poniendo sí me lo estoy poniendo es bien poderoso es súper poderoso en su salida ya después baja es un perfume con una gran aventura no sé que para esta primavera estos comienzos así medio fritos me ha encantado llevarlo todo el mundo me halaga con este perfume este perfume está de verdad potente ten cuidado con este perfumito no te atumises mucho me encanta ¿qué les puedo decir? de ahí baja se hace no esto es una belleza una madera de sándalo media cítrica con un toquecito de coco como lactónico riquísimo Sherwood de la Casa Memo París que está bellísimo dura la vida dura muy bien preciosidad de verdad y bueno aquí vamos con ya la rosa la rosa con frutos tiene que estar aquí aquí está el vino el vino como sangría huele esto Atelier de Source esto es Pink Me Up qué bello perfume ustedes ya saben que me encanta aquí tiene la rosa aquí tiene las grosillas negras aquí tiene ese toque frutal bien bien prendido como azucaradito con vino con champaña efervescente no si esto te da la idea que estás abriendo una botella de champaña súper brillante súper ay no sé efervescente te dan la idea como de algo efervescente que te estás poniendo súper refrescante para esta primavera y también con ese toque en su secado como medio ustedes ya saben como hay algo ahí de como de incienso riquísimo es un perfumazo me encanta delicioso es pick me up que tú sabes que hueles a muñequita femenina con este perfume súper realmente femenino delicioso aquí también está la rosa almizclada pero de lo más rica de la casa montal este es roses musk bello perfume esta fue mi primera experiencia en el mundo nicho fue con él no me gustó me encanta ahora sí se parece es esta misma línea de lo que es roses by me de lo que es este mancera pero aquí está más almizclado con ese almizcle medio metalizado muy particular de la casa montal me encanta me dura la vida me dura 24 horas me dura muy bien este perfume me dura más ahora está más añejado y como que me dura más el perfume en la piel es riquísimo sumamente femenino no es una compra ciega si estás en este mundo y ya reconoces muy bien los perfumes de la casa montal ya sabes que son bien almizclosos y sumamente como que tienen algo de ámbar también riquísimo yo amo este perfume me encanta de la casa montal es roses musk que me lo estoy atomizando muchísimo muy halagado por cierto el otro día me tocó ir al hospital y la persona que me atendió ahí la chica me dijo me encanta tu perfume y cuando ya ya yo me iba ya me había olvidado de ella pensé que nunca más la iba a volver a ver y me detuvo y me dijo no te vayas sin decirme cuál es el nombre de tu perfume y ahí se lo noté en un papelito sí muy halagado y aquí está este perfumazo de la casa Nishan esto es wow esta es una granadina cremosa vainillosa así una granadina chicos que rico este perfume obsesión total o sea esto es atomiza y atomiza o sea parece que me falta yo retrocedo a ponerme más me encanta una duración excelente ustedes saben que la casa Nishan cuando llega recién este perfume como que vas a decir no esto no dura pero tengan cuidado porque el perfume va cogiendo su vuelo y va añejándose y va quedando en tu piel deliciosa perfume de verdad es una belleza me encanta zen de la casa Nishan que es un arrebato de esa granadina parece que tuviera granadina ese así así lo siento no sé por aquí lo voy a poner cremosita con vainilla mmm delicioso uno de mis perfumes preferidos yo me lo pongo para todo el año que lo disfruto más en primavera sí me lo pongo en la noche me lo pongo todo el día la verdad me encanta por ahí alguien me preguntó cuál era mi perfume de tuberosa nardos preferido es este esto es marfa de la casa Memo París un perfumazo aquí está la tuberosa media ustedes saben con ese aroma medio chicloso medio de bubblegum con vainilla con vainilla pero aquí hay un toquecito de cuero que casi toda la casa trabaja con este como medio sintético como medio ese ese toquecito de moléculas así trabaja la casa Memo París no es exactamente que puedo decirte que se siente aquí alguna de esas como moléculas pero se siente un toquecito de cuero que no detalla creo que el cuero pero qué rico perfume me encanta ni tan ni tan intoxicante ni tan así suave están en su tonalidad media es de los nardos más elegantes que tengo me encanta todo botella envase lo que hay dentro cómo se ay no cómo se siente cuando me lo pongo me siento única me siento única dicen que es unisex yo la verdad no sé para mí no es unisex para mí lo siento como para una mujer poderosa una mujer que con tremenda personalidad ay no me encanta y ese ojo que ustedes saben que me encanta el ojito me encanta esta botella precioso estoy buscando el otro marfa y ustedes creen que lo encuentro por aquí lo voy a poner si alguien lo tiene por favor díganme me encanta estoy buscándolo bueno hace tiempo que lo estoy buscando les soy honesto pero bueno este es una de mis tuberosas preferidas de la casa memo parís es marfa que está riquísimo delicioso duración una increíble es increíble está 18 horas ahora que se ha añejado más me dura más no sé todo está añejado para mí ahorita bueno aquí tengo de la casa ni chanel 100 silence ways wow esta es esa esa percepción que te da este perfume que parece que te hubieras oliendo el YSL el Black Opium sí pero no nada que ver aquí hay flores blancas almizcladas vainillosas para mí así es el perfume tiene algo medio chispeante el perfume es muy muy chisposo muy muy coqueto muy de una mujer así coqueta alegre cuando te lo pones está tan presente todo el tiempo sí un perfume delicioso me encanta tiene esos frutos que le dan ese toque tan adictivo un perfume delicioso lo súper recomiendo creo que por ahí miren por ahí se me está dañando chicos chicas pero miren yo trato de arreglarlo es riquísimo me encanta de la casa ni chanel de esa hundred silent ways ay no sí esto es para que dejes mudo a un montón de personas con ese aroma así todo el mundo te va a quedar mirando así se van a quedar bien intrigados con tu perfume riquísimo y bueno aquí también está abuso total también es esta belleza de la casa callal esto es al más fíjense que aquí hay muchas frutas muchas frutas tropicales con coco y con crema con vainilla me encanta el perfume me encanta en mi piel se siente bastante como una piña con coco cremoso y vainilloso me encanta ahí ahí no está la piña pero en mi piel se siente así me encanta el perfume es algo tan especial para mí cada vez que me lo pongo siempre como que la gente se quiere como pegar a mí porque me han dicho dame un abracito es riquísimo que les puedo decir me dura muy bien hasta 12 horas tiene una estela como de 2 horas las primeras 2 horas está así bien alborotado ahí baja se queda contigo pero está presente lo sientes el perfume riquísimo delicioso me encanta de la casa que ya les almas que me está acompañando en esta primavera súper obsesiva sí estoy obsesionada con estos perfumes y ustedes ya saben aquí el que el que yo creo que ya ya estoy cansándolas con tanto sacar este perfume bueno ya no lo he sacado sí lo he sacado me encanta de la casa de House of Wood esta belleza es Bombom Pop que debería de llamarse Bomba Pop es una bomba una bomba de perfume que dura 24 horas y hasta más esto es esos esos frutipachulosos con ese coco y con esa cremosidad que hay ahí pero tiene ese toquecito de tabaco en mi piel que lo hace tan adictivo para mí pero no es tabaco es el pero esa combinación se hace un toque de tabaco en mi piel que les puedo decir me encanta 24 horas de duración una estela increíble esto es volteate a ver a esa mujer que viene con ese tremendo perfume sí bello perfume y por ahí salió ya otro que ya me lo quiero comprar por aquí lo voy a poner no ya ya estoy que lo quiero lo quiero lo quiero no sale por dónde andas vamos a ver si lo puedo conseguir bueno cuéntame aquí abajo qué perfumito ha sido esta obsesión para ti en esta primavera porque todavía no se acaba la primavera recién estamos comenzando pero cuéntame aquí abajo cuál es esa obsesión ese que no paras de atomizar ese que te encanta que tú dices no yo quiero este perfume y ya no quieres otro quieres solamente te estar atomizando y atomizando el mismo perfume bueno yo tengo varias opciones hay personas que solamente tienen un perfume sí y a mí me encanta eso porque ustedes saben muy bien no nos podemos estar llenando de perfumes yo estoy aquí con esta pasión esto es como un trabajo para mí y obviamente le pongo la pasión tengo que tener aromas para aprender ese es el punto cuéntame si tienes algún árabe por ahí un árabe un perfume árabe por favor bueno un árabe por favor bueno espero que hayan disfrutado de este video espero que me cuenten aquí abajo cuál es su obsesión de perfume y pues muchas gracias por haberte quedado hasta el final y nos vemos en un próximo video bendiciones para todos bye 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 y Gracias.